¡Hola a todos a una edición más del programa Tunnel VIP TV! Ya estamos acá presentes para darte el mejor entretenimiento desde el sur del Alto Paraná en vivo y en directo por Canal 16 Red Interior TV. Ya estamos acá con la mejor onda y por supuesto invitado de primer nivel. Vamos a agradecerle primeramente a nuestras marcas número uno que nos acompaña siempre. Muchísimas gracias a Primavera Supermercado que en sus más de 60 pasillos nos presenta muchísimos productos en promoción. Además de que hoy martes tenés 20% de descuento en toda la sección de frutas y verduras. Corre y aprovecha que hay tiempo hasta las 21 horas. Mañana miércoles tenés 10% de descuento en todos los sectores del supermercado. Excepto en la sección de cerveza, los mejores cortes en la carnicería, los más deliciosos productos gourmet en la cafetería. Y todo lo que vos buscas un poquito más en Primavera Supermercado. Muchísimas gracias también a la cerveza artesanal gourmet 100% paraguayo y santa riteña. Trentina es una cerveza verdaderamente pura con sabor a malta pura. Una cerveza que nació para marcar cada momento que disfrutamos con ella y ahora con novedades. Atención que el próximo viernes tenemos una visita especial y vamos a tener también una gran novedad en la familia de Trentina. Entonces mucha atención con todas las novedades que se está llegando. Muchísimas gracias también a Rastrek, el mejor número uno en rastreo vehicular, ubicación en tiempo real, GPS, control de velocidad, bloqueo y desbloqueo de vehículo, antirrobo. Todo ese sistema que vos te mereces vas a tener en la palma de tu mano, en tu celular. Así como escuchaste, entonces no dudes más, corre, anda en el Instagram, arroba Rastrek Santa Rita para poder entrar en todas las novedades que Rastrek está teniendo para vos. También damos el agradecimiento especial a BioNature, salud y belleza que cuida cada salud de cada santa riteño, de todos los que están alrededores y también del país entero porque hacen delivery a nivel nacional. Todos los productos 100% naturales que vos y tu familia se merece con todos los cuidados, por supuesto, vas a tenerlo en BioNature acá en Santa Rita. La ubicación es súper fácil sobre paseo peatonal y Avenida Santa Rita van a encontrar el mejor y número uno en todo lo que es remedios naturales, insumos, todo lo que vos buscas, vas a encontrarlo en BioNature. Y por supuesto, las demás marcas que vamos a ir mencionando también en el transcurso del programa. Voy a agradecer primeramente a A3 Santa Rita Paraguay por vestirme como todas las noches. Hoy, por ejemplo, tuvimos que tardar un poco y le voy a ser bien sincero porque mi ropa no estaba llegando. Cuando llegó me coloqué y ya estamos entrando en vivo. Por supuesto, la gente de A3 que siempre me ayuda en todo y ellos me llevan en donde sea los atuendos que voy a vestir. Muchísimas gracias por esta hermosa camisa, un color súper llamativo con motitas blancas, una marca también súper reconocido. Y los mejores precios que ustedes van a encontrar en todas las nuevas colecciones en A3. Es un jeans, en realidad el jeans es mío, es algo que yo ya tenía, pero por supuesto también adquirí de A3. Y el calzadito de hoy que combinó perfectamente con la camisa y me encantó. Es súper cómodo, es medio un cuadradito acá enfrente de un zapatenis, creo que se llama esto. Súper lindo. Este, por ejemplo, es un zapatito que está súper económico. Por debajo de los 200 mil van a encontrar en A3 todas las nuevas colecciones. Miren un poco lo cómodo que es. Súper fácil y bueno para vestir, para ir a trabajar, de repente para salir o para el día a día, para combinar con cualquier look. Es súper fácil de combinar. Muchísimas gracias. Ah, y voy a mostrarles también esta alfombra preciosa que estamos teniendo. Mostrármelo todo el piso, director, porque esto nos llegó de la gente de Pine Décor. Y voy a contarles también todas las novedades que se están llegando con Pine Décor. Hicimos un video súper lindo, tardamos como tres horas por ahí para producir todo el video. Pero valió la pena, estaba súper lindo el resultado. Y les voy a contar que Pine Décor acá en Santa Rita cuenta con todo lo que sea en cama, mesa, baño, las alfombras y cortinas que también ustedes van a encontrar allá. Muchísimas novedades. Y lo más top de esta semana que empezó ayer es que hay descuentos especiales. Ayer en realidad yo me tenía que ir en Pine Décor, pero por cuestiones y fuerzas mayores no pude estar por ahí. Pero les voy a ir mostrando todas las novedades que ellos están teniendo. Esta semana están teniendo descuentos especiales en todo lo que sea baño, perdón, cama, almohadas, las sábanas, los juegos de sábanas que ellos están teniendo que es un sinfín de novedades que tienen. Y también todo lo que sea edredones están con descuentos especiales. Los precios ya son súper bajos porque son precios de fábrica. Ellos fabrican acá mismo su marca y ahora se está distribuyendo en todo el Paraguay también. En Catuete ahora abrieron una sucursal. Ahora en Asunción también esta semana nada más se estuvieron inaugurando. Y también muchísimas novedades en cuanto a Cortina. Ellos están teniendo nuevos modelos, nuevos diseños, colores bien variados que ellos están teniendo acá en Santa Rita. Entonces aprovechen, pueden ir a visitar sobre la avenida Los Inmigrantes. Es súper fácil de llegar. O entren en el Instagram, arroba, perdón, arroba Pinedecor Paraguay. Y van a entrar ya en todas las novedades que ellos están teniendo. Me voy a sentar, señor director. Si me ayuda con las cámaras. Porque tengo que recibirle a nuestro invitado de la noche. Y tenemos varias preguntas para hacerles. Porque él estuvo participando en un concurso muy top, muy especial. Que ustedes también estuvieron acompañando. Y hoy nos va a hablar sobre todos los resultados de ese concurso. Y además de eso hay preguntas de seguidores que nosotros tuvimos. Hay una pregunta, una pregunta súper picante que yo estoy dudando en hacerle a Junior. Vamos a ver si vamos a hacerle esa pregunta o no. Él es estilista profesional. Él es también modelo y digital influencer para marcas súper interesantes de la región. Vamos a recibirle a él hoy. Primer finalista Team, Mr. Team Latinoamérica Paraguay. Junior Schmigl, bienvenido. Bienvenido al set. Dije mal nuevamente su apellido. Pero igual nomás vení y vos explicarnos bien tu apellido. Junior, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás Juan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Permiso, todo bien. Junior es la única persona que me dice Juan. No importa. ¿Cómo estás Junior? ¿Todo bien? Todo bien, súper tranquilo. Ahora ya, más relajado. Más relajado. ¿Estabas nervioso tras de cámara? No, no, te digo con respecto al certamen. Ah, al certamen, entendí. Bueno, Junior, nosotros queremos hablar contigo sobre ese concurso, de los resultados que tuviste y cuáles son las novedades que tenemos también para aquí a más. Junior, ya te conocemos. Antes de arrancar la entrevista, ¿cómo se menciona tu apellido? Schmechel. Schmechel. ¿Cómo yo dije? No me acuerdo cómo lo dijiste, pero si va a leer Schmechel y en alemán se dice Schmechel. Schmechel. Ah, entonces, Junior nomás. Sí. Junior queda más fácil para nosotros. Junior, queremos saber sobre ese concurso. ¿Cómo fue la experiencia de la preparación para el Mr. Team Latinoamérica? Y la verdad que para mí fue una experiencia y tipo, estuve preparándome a full desde el 2019 cuando me candidaté. Era un noviembre de 2019, pero por toda la pandemia no se realizó el certamen en 2020. No sé, seguí preparándome hasta que se realice. Hasta llegar, tuviste un tiempo de preparación enorme entonces. Sí, bastante tiempo, bastante tiempo estuve preparándome, no fue así de la nada. Perfecto. Junior, como te dije, hay preguntas de seguidores también en el Instagram, que si nos da tiempo vamos a hacer en el último bloque. Pero hay preguntas muy picantes que primero vamos a tener que analizar si vamos a hacer o no. Entonces, a la vuelta del corte que ahora vamos a tener, señor director, pausa comercial para hablar de las mejores marcas de la región que nos acompañan. ¡Corte! ¡Ya venimos! Ainda não rastreia o seu veículo? Conheça a Rastrek e mantenha seu carro sempre a seu alcance em todos os momentos. Es rápido, fácil e econômico elevar a sua tranquilidade. Rastreador e bloqueador, mais exato, mais seguro, mais confiança. Instale o seu e proteja seu veículo. Vem para a Rastrek você também. Solicite esse serviço. Rastrek, seu veículo na palma da sua mão. 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 Rastrek, seu veículo na palma. Rastrek, seu veículo na palma da sua mão. Rastrek, seu veículo na palma da sua mão. Rastrek, seu veículo na palma. Rastrek, seu veículo na palma da sua mão. 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 E claro, os tapetes também formam parte de um organizado hogar. Tudo isto em uma só tienda. Vem a Pine Decor. Pensamos na comodidade e confort da sua família. Estamos aqui para entrevistar a nosso invitado de noite. Junior, queremos saber como foi a emoção de ter representado a sua cidade. Porque sabemos que aqui vos nasiste, cresiste, te formaste e sos o que sos. Hoje é aqui. Sim, e foi uma emoção muito grande. Era algo que sempre quise e sempre queria representar a minha cidade da melhor maneira. Como dizem, nasci na cidade, cresci aqui e é muito importante para mim. E para mim, ter representado, não sei como explicarte, tanta emoção que senti naquele momento. Poder gritar Santa Rita ante muita gente que estava presente. Sim, exatamente. E como sentiste também o calor, digamos, da gente de aqui? O apoio que te dava? E a verdade que muito feliz. Porque tudo o que fazia, eu sim sentia. Não os podia olhar porque era muita gente. Mas o que estavam dizendo, Santa Rita e Rita Unigra, se reconheceram desde longe. E sim, eu sou muito grato por ter... Um dos que estavam presente era você também. Por ter participado do evento. O apoio da hinchada, como se diz, é muito importante para um candidato. Uma vez que você está no escenario, sabendo que há toda uma pressão também atrás. Eu imagino que ter a tua público, a tua gente, a quem você está acostumbrada de poder compartilhar seu dia a dia, que também esteja presente. Eu imagino que é muito importante, verdade? Sim, é muito importante. Legalmente é muito importante e conta muito. Em as redes sociais, por exemplo, como sentiste o acompanhamento da gente, dos seguidores, das pessoas que estão atrás de você todos os dias? A verdade é que muito bem. A tempo antes da competência, já me inscribiam, enviavam mensagens de apoio e... E isso. Não senti falta de apoio nas redes sociais porque, sinceramente, me apoiaram bastante. Começaram no dia a compartilhar minhas fotos, enviaram muitas pessoas e me desearam muita suerte também. Exatamente. E isso também é um calor que você reconhece e sabe que faz muito, por exemplo, verdade? As pessoas que trabalhamos nos meios de comunicação, nas redes sociais, sabemos que quando alguém te responde, que quando alguém te dá um voto de confiança, um apoio conta bastante, verdade? Sim, conta muito. Bom, agora contamos também a relação aí adentro entre os companheiros, entre os competidores das outras franquias também. E a verdade é que não sei se foi este grupo de candidatos ou dos demais dos anos anteriores também, por exemplo, mas nós eram muito amigos de todos. E assim nos levávamos super bem entre outros candidatos e... 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 de fotos, clases de pasarelas se encontraban cada tanto en Asunción. ¿Cómo era? Porque hay muchas personas que te seguimos, que sabemos, pero hay muchos también que acompañaron solamente en los últimos tiempos, digamos, en las partes finales de la competencia. Así mismo. El proceso de preparación, o sea, que más se llevaba era de cada uno. Cada uno a partir del momento que se hizo candidato, algunos sí tenían una organización por detrás, otros por sí mismos estaban solo. Entonces, era algo que ellos mismos tenían que prepararse. Así como yo me fui solo, me presenté solo, no tenía un director ni nada, yo mismo me preparé durante todo ese más de un año. Y con respecto a la organización, al día que llegamos, entramos en confinamiento el sábado y ahí sí tuvimos también unas clases de pasarela, de presentación y cosas así. Ahí ya a nivel de todos los candidatos, ¿verdad? Pero en prepararse, cada uno tenía que prepararse a sí mismo a su manera. Entonces, fue todo una preparación, digamos, personal. Cada uno se presentó. Así mismo. Perfecto. Esa era la duda de muchas personas también. Porque hay mucha gente que también quiere saber por qué atrás de la competencia del día que vos te presentás, muchas veces tenés tu vestimenta todo bien preparado, unos maquillajes, pero atrás de eso también viene una preparación, ¿verdad? No es que llegó el día, te vas, te presentás y ya está. Sí, claro. Si no te preparas durante todo ese lapso, llega en el día y te puede caer todo mal porque no estás preparado, ¿verdad? Exactamente. Sobre los títulos que hoy en día tenés respecto al Mr. Team Latinoamérica Junior. Sabemos, al comienzo llevaste tres títulos. Las personas que estuvieron, por ejemplo, acompañando el live por el Instagram y también las personas que estuvieron presentes. Al comienzo tenías tres títulos, pero al final llegaste con dos. Y hay una duda ahí que quedó entre las personas. Sí, me alcé con los títulos de Mr. Elegancia de la noche. También con el título de Mr. Redes Sociales, que era por la cantidad de votos. Y la verdad que hasta yo me sorprendí. Y todos, algunos de otros candidatos también se sorprendieron porque hasta un cierto momento, antes de la competencia, toditos sabían que yo iba a ganar ese título, ¿verdad? Borraba las campañas que hay en las redes, la gente que me apoya en todo eso. Y siempre estaban acompañando las fotos de toditos los candidatos y yo era el que estaba enfrente siempre, ¿verdad? Y bueno, en la noche ahí pasó, me bandearon con la banda de mis redes sociales, pero minutos después dijeron que fue una convocación y que otro candidato salió ganador de ese título, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la explicación que dio la dirección en cuanto a eso? Y ellos dijeron que sí que equivocaron, que el otro pasó con una cantidad de likes, creo que era como 60, 50, estaba llevándome. Y eso fue lo que me dijeron, ¿verdad? Y hablar también del título principal que tenés hoy, primer finalista del Mr. Team, ¿qué representa eso para vos, Junior? Para mí, sinceramente, este título representa una victoria, por decir. Porque me preparé bastante como para alzarme con el título máximo, Guerre del Mr. Team Latinoamérica, Paraguay. Pero capaz no era mi momento o algo así y me alcé quedando como virrey, el segundo puesto. Y la verdad que me quedé muy contento y representa muchas cosas para mí, porque no es de ahora que vine preparándose, sino de toda una vida, ¿verdad? Y sabemos también que vos, personalmente, porque las personas que te seguimos, acompañamos, estuviste también muy contento con el resultado final, con la persona que se alzó con el título principal, ¿verdad, Junior? Sí, legalmente estuve muy feliz, porque yo decía luego ya en la competencia que si no ganara yo, quería que ganara él. Él era mi compañero de habitación, Gustavo se llama, el representante de la ciudad de Chore, creo que era. Chore. ¿Pedro Juán si no me acuerdo? No, de San Pedro. Ah, San Pedro. De la ciudad de Chore, él le estaba representando. Ah, ya, ya. Y me quedé muy contento porque era un chico bastante preparado y tenía un porte de mister que es excelente. Tiene, no tenía, ¿verdad? Tiene un porte de mister. Y yo sé que le va muy bien al representarnos a nivel internacional. A nivel internacional, perfecto. Vamos a vender un poquito más gracias a JB Colchones y Tapizados que cuenta con todas las novedades también en la región. Una fábrica, decíamos hace tiempo atrás, ahora son dos fábricas de JB Colchones y Tapizados acá en Santa Rita. Eso representa mucho sacrificio de parte de los directores y por supuesto también representa mucho progreso para la ciudad porque son muchas personas que están teniendo lugar de trabajo con JB Colchones y Tapizados. Un día empezaron en un salón a vender colchones, sofá. Hoy en día son empresas, digamos que ya son nacionales porque se está distribuyendo a nivel nacional los productos de JB Colchones y Tapizados. Promociones especiales en todo lo que sea línea de Somier y todas las marcas que ellos mismos representan, ellos mismos fabrican. Son JB Colchones y Tapizados, todo lo que vos necesitas. En cuanto a sofás, por ejemplo, las esquineras que son muchísimas opciones y buenísimas también. Yo siempre hablo bien de ellos porque tengo la garantía aprobado. Muchísimas gracias por acompañarnos JB Colchones y Tapizados y vale también recalcar que nosotros estamos acá sentados gracias a ellos porque estos son productos de JB Colchones y Tapizados. Muchísimas gracias también a Pine Decor como ya les estaba mencionando en el comienzo que está teniendo promociones especiales en todo lo que sea cama en esta semana. Desde ayer hasta el próximo, hasta este sábado mejor dicho, ellos tienen promociones especiales en todo lo que sea cama, sea edredones, las almohadas por ejemplo que son muchísimos, muchísimos colores que ellos están teniendo allá. Los juegos de sábanas también que están teniendo están en buenísimos precios, están con promociones especiales entonces vayan a aprovechar con Pine Decor. Y también es momento de agradecerle a Mediafix Comunicación Visual por este set precioso que ellos nos prepararon. Muchísimas gracias a la gente de Mediafix. Pueden seguir en las redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y los buenos trabajos que ofrecen en nuestra región. Muchas gracias Mediafix Comunicación Visual. Bueno Junior, ahora también quiero hablar contigo. No sé si podemos hablar de esto o no, pero yo estaba escuchando por ahí que también vas a estar representando al país a nivel internacional. Y la verdad que estamos viendo, no es nada confirmado todavía, pero sí tengo varias invitaciones que me presentaron después de haber logrado el título tanto de la organización como de otras organizaciones y organizaciones internacionales también. Que me llamaron como para representar a Paraguay a concursos internacionales. Hasta ahí podemos decir entonces. Sí, porque no es nada confirmado, todavía no sé hacia dónde iré. Ah, bueno entonces por ahí quedamos, pero siempre vamos a estar curiosos sobre eso. Entonces vamos a seguir por ahí para tener más novedades después. Señor director, vamos a una pequeña pausa más porque tenemos regalos especiales también que llegaron en el estudio. Entonces corte comercial a la vuelta. Vamos a hablar también sobre temas muy interesantes con Junior. Por ejemplo, el físico que hoy envía el luce. Tengo preguntas que saqué de las redes sociales sobre eso. Entonces no salgas de acá Junior, no salgan ustedes también de ahí. Les cuento para las personas que están mirando por TV Cable, también estamos saliendo en vivo por YouTube y por Facebook. Entonces todas las personas que quieran pueden acompañar la entrevista que le vamos a hacer en el próximo bloque de Tunnel VIP TV. Vendemos y ya venimos. Ainda não rastreia o seu veículo? Conheça a Rastrek e mantenha seu carro sempre a seu alcance em todos os momentos. É rápido, fácil e econômico elevar a sua tranquilidade. Rastreador e bloqueador, mais exato, mais seguro, mais confiança. Instale o seu e proteja seu veículo. Vem para a Rastrek e você também. Solicite esse serviço. Rastrek, seu veículo na palma da sua mão. J.B. Colchones y tapizados. Fábrica de soja. Fase en general. Somir ortopédico y semi ortopédico. En modelos clásicos y modernos. Calidad y buen precio. Con financiación propia. Ventas al poro mayor y menor. Contamos con nuestro showroom en Santa Rita. Avenida Lejo García Casi Fulgencio Reboreno. Atención de 7 a 17 horas. Horario continuado. Servicio de entrega mayorista en todo el territorio nacional. J.B. Hacemos realidad tu espacio soñado. Bienestar se logra con dedicación y principalmente cuidando la salud. Te presentamos remedios e insumos 100% naturales. Hierbas medicinales, cápsulas, colágenos, jarabes, cremas y mucho más. Todo en un solo lugar. Bionature. Estamos ubicados en la calle Alejo García Casi Avenida Santa Rita. Santa Rita Alto Paraná. Bionature. Salud, belleza y bienestar. Primavera es uno de los supermercados modelo en Paraguay. Una amplia variedad de productos nacionales e importados. Comestibles. Bazar, limpieza, aseo en general. Electrónicos, librería, juguetería, ferretería, embalajes y más. Los mejores cortes de carnes. Productos de consumo inmediato en confitería y panadería. Con promociones especiales todos los martes. 20% de descuento en la sección de frutas y verduras. Miércoles. 10% de descuento en todo el super, excepto cervezas. Además, con cada 15 mil guaraní, usted acumula puntos en el Club Mágico Primavera para canjearlo por premios sensacionales. Primavera Supermercado. Nos conocemos. Roger Pinturas. Trabajamos para hermosear y construir de cero tu tan anhelado hogar. Contamos con un plantel de profesionales y vías que cuidan hasta el último detalle en la hora de pintar, reformar y construir. Usted no se preocupe. Nosotros lo hacemos por usted. Te entregamos la llave en mano así como vos te mereces. Sepa de dónde comprar todo en cama, mesa y baño. Directo del fabricante. A un precio súper bajo y una calidad de línea premium. Tu hogar o negocio merece un innovador toque de glamour con los productos de nuestra propia producción. Las habitaciones son más acogedoras con nuestra línea de edredones, almohadas y sábanas. La sala tiene una vista diferente de elegancia con las alfombras y cortinas que fabricamos pensando en cada detalle de tu confortable hogar. ¿Y el baño? El baño es un ambiente de relax. Por eso, en nuestra tienda encontrás una amplia línea de toallas para cada parte del cuerpo. Desde lisas hasta colores y detalles más llamativos. Y claro, los tapetes también forman parte de un organizado hogar. Todo esto en una sola tienda. Venga, venga a Fine Décor. Pensamos en la comodidad y el confort de tu familia. Volvemos en nuestro tercer bloque sobre preguntas súper interesantes. Para nuestro invitado vamos a agradecer primeramente una vez más a A3 Santa Rita Paraguay por vestirme siempre en mi día a día, en mi lugar de trabajo, en el programa y en sea donde sea. Muchísimas gracias A3. Las mejores colecciones de atuendos 0994-368-684 para más consulta por WhatsApp o en el Instagram arroba A3 Santa Rita. Gracias también Shander Kansas Concept con los mejores estilo de siempre 0981-158-720. Te espera con los mejores atuendos, con los mejores atuendos, con los mejores look y lo más actual siempre. Muchísimas gracias a Shander Kansas Concept también. Entramos nuevamente en piso para hablar con nuestro invitado y ahora tengo una pregunta que como te dije saqué de las redes sociales. La pregunta del millón, hablanos sobre tu rutina para mantener en forma el físico que hoy en día tenés relacionando el arduo trabajo del día a día. Sabemos que vos trabajas mucho, que siempre estás compartiendo tu trabajo, pero además de eso también cuidas tu cuerpo. La verdad que no es algo tan fácil como muchos piensan que lo es, pero por sobre todo yo tengo muchísima suerte de tener una fisionomía muy buena. Tengo un metabolismo muy bueno y yo creo que eso me ayuda a mantener muchísimo mi cuerpo. Y es entrenar, entrenar y se alimentar bien. Me cuido muchísimo con mi alimentación, con la bebida, lo que trato de controlarme, pero es un poquito difícil, digamos así, ¿verdad? Iba a decir algo similar, pero mejor continuar. Sí, pero con la comida sí me cuido bastante y entreno también muchísimo, digamos así. Entonces el ejercicio hace una buena parte de lo que es el tratamiento para tu cuerpo. Así mismo, el ejercicio creo que es el fundamental luego. Sí, y la alimentación por supuesto, porque hay varias personas que conocemos, entrenan, 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 pero no cuida su alimentación, entonces hay un desequilibrio también. Ah, sí. Es decirme, ¿qué vos opinas, por ejemplo, sobre los personal trainers para una persona que quiera lucir un buen cuerpo de forma rápida? Es lo que me pidieron. Bueno, yo creo que un personal trainer es el que hace todo. Yo toda mi vida siempre entrené con personal, porque si voy para entrenar solo en un gimnasio, yo sé que no voy a tener una buena evolución o no voy a entrenar bien. Porque famoso te vas en el gimnasio y empiezas a chismosear por ahí, ¿verdad? Con el famoso que está al lado o cosas así. Sin embargo, si tienes a alguien que te está ahí cuidando, exigiendo muchísimo, se vienen mucho más rápidos los resultados. Aparte que también te cuidan. Mi personal es mi hermano, muchos de aquí en la ciudad le conocen y él si me ve tomando o comiendo siempre me está ahí hinchándome, vamos a decir, ¿verdad? Exactamente. Podemos hablar un poco de él también si quieres de repente recomendar cómo las personas le pueden seguir, cómo puede hacer para contactarse con él. Claro, no le iba a recomendar eso. No, bueno, mentira. Es muy buenísimo, un buen personal trainer. Para mí es el mejor de todos. No es porque es mi hermano, sino que porque en realidad el trabajo es muy bueno. Bueno, y bueno, si quieren contactarse con él, ahí tienen su Instagram que pueden buscar como Leandro Cruz, así como él se llama. Trabaja en el gimnasio de Academia Integral de Rotella. Es el único lugar que él está. Y bueno, y eso es. Perfecto. Decime también, Junior, ¿tuvo que ver en la competencia, por ejemplo, una de las exigencias era también el buen físico? Sí, creo que en cualquier competencia que sea de certámenes de belleza, una de las mayores exigencias es el físico. Tienen que estar en un promedio, o sea que tienen que tener un buen físico. No exageradamente como un fisiculturista o algo así, pero mientras más tu físico más lindo es, mejor. Los resultados. Perfecto. Junior, decime ahora sobre vos. ¿Qué vos aprendiste de esta competencia? ¿Qué vos? Porque seguramente hay algo que vos conociste más sobre vos durante la preparación para esto. Lo que yo aprendí de mí fueron dos días de competencia. Y lo que yo sí aprendí de mí que tenía un miedo era ante el público. Porque nunca me había presentado frente a un público, a no ser en el colegio y cosas que me huía cuando me tocaba a mí leer en el frente a mis compañeros. Trataba de hacer cualquier cosa para no hacerlo. Y ese era mi gran miedo y creo que eso aprendí bastante de mí mismo. Que voy a llevar, dije, ah, ¿habías sido? Soy una persona que tiene una buena relación con el público y me fue muy bien. Por más de que vos hablas frente a miles de personas en las redes sociales en tu día a día, es diferente cuando vos ves físicamente a la persona, ¿verdad? Sí, es muy diferente cuando estás presente a un público con muchísima cantidad de personas. Es muy diferente, te juegan los nervios en la hora de la pregunta, cuando te vas a contestar, te empiezas a jugar. Pero yo, sinceramente, noté que estaba muy tranquilo y hablé muy bien y cosas así. Se te veía muy contento también porque los que estuvimos ahí presentes, inclusive en una parte, no sé en qué parte fue, te bajaste la escalera y empezaste a saltar ahí. Nosotros empezamos, los que estábamos entre los públicos de Santa Rita, mira, mira, mira. Y vos empezaste a saltar ahí, a hacer inclusive artes marciales ahí atrás del estadio. No, sí, o sea, cuando me bajé de la pasarela porque estaba re feliz con todo lo que estaba pasando, la presentación, me estaba yendo muy bien. Estaba muy contento en realidad. Perfecto. Bueno, director, nos llegó un regalo especial acá en el estudio y está oliendo súper bien. Todas las veces que Junior viene al programa, porque esta es la segunda vez en realidad, está viniendo comida acá. No, no, no llegó todavía. Ah, llegó. Entonces, traenos acá la pizza. Una pizza, nos informan. ¿Qué nos llegó? ¿Qué acabó de llegarnos? ¿De parte de quién llegó esto? Vamos a ver si la producción nos ayuda. De parte de la vechia pizza. Miren un poco lo que nos llegó acá para compartir después del programa, por supuesto. Miren lo que es esto. Es una pizza con papa frita, con porciones de papa fritas. Miren un poco lo que es. Un borde súper especial, relleno, muy bien preparado. Muchísimas gracias a los amigos de la vechia pizza. Pueden entrar en las redes sociales, en el Instagram, por ejemplo, arroba la vechia pizza, para poder seguir todas las recetas que ellos tienen. Esto se ve delicioso. Vamos a probar al terminar el programa para compartir con los compañeros de atrás de cámara también. Y aparte de este regalo, también le llegó un regalo especial, mejor dicho, a Junior, porque a mí nunca me envían nada, solo a los invitados. Un regalo especial de parte de Super Primavera, que vamos a entregar ahora un color. Miren un poco qué llamativo el color de este termo que le vamos a entregar ahora, Junior. Muchísimas gracias a la gente de Primavera. Parece que saben que me gusta tomar mate. Sí, tereré también. Este, por ejemplo, va a ser especial para vos que trabajas mucho fuera de la ciudad para llevar contigo. Así mismo, estaré siempre acompañando el Super Primavera. Muy lindo regalo. Muchísimas gracias, Super Primavera. Ojalá que en la próxima me llegue también a mí. Bueno, Junior, ahora por último te queremos pedir un mensaje. Estuve leyendo otra vez la pregunta que me hicieron en las redes sociales y decidí no hacerte mejor. Porque hay muchos niños mirando atrás de cámara, entonces mejor no. Quiero pedirte un mensaje para todas las personas que buscan un sueño, pero muchas veces ponen excusa porque tengo que esperar que pase eso, tengo que esperar que suceda aquello para poder empezar y trabajar por lo mío. Bueno, el mensaje que les voy a dejar a todos es muy simple. Lo que les voy a decir a los públicos que están en casa, que están viendo a estos jóvenes, adolescentes, que están mirando es que sigan sus sueños. Por más que es difícil, por más que todavía ahora quizás no tienes la posibilidad de entrar en un certamen o cualquier otra cosa, que siga luchando, hace todo lo bueno y que te va a ir súper bien en la vida. Sin embargo, si haces lo malo te puede caer algunas advertencias. Pero si haces lo bueno y tenés sueño, querés seguir adelante, es lo que digo, que siga adelante. Porque así fue como yo logré este título y logré representar a mi ciudad. Exactamente. Muchísimas gracias entonces por el mensaje súper claro y como decía él, es súper fácil. No hay secretos para el éxito, es siempre luchar y hacer el bien que todo vuelve. Así mismo. Muchísimas gracias Junior por esta noche, por haber aceptado la invitación de estar hoy en el programa, compartir un poco con nosotros sobre tu experiencia de lo que fue en el Mr. Team. El Mr. Latinoamérica Oficial también se eligió en esa noche, no solamente el Mr. Team. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, por tu tiempo y ojalá que vengas muchas veces más con otros títulos importantes también. Ojalá que sí, que sí, sí. Muchas gracias Junior una vez más y nos encontramos en una próxima edición del programa Tunnel Beat. Gracias a ustedes a la atención del programa por haber invitado todo eso. Muchas gracias a vos también y a ustedes también. No se pierdan todos los martes y viernes a las 20 horas puntualmente. Nos encontramos próximo viernes. No se pierdan porque se llega una invitada súper especial también. Y por si fuera poco, un invitado también que viene para traernos novedades en la región y en el país. Muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, arroba TunnelVipTV en el Instagram y en el Facebook también TunnelVipTV. Deja ahí tu me gusta y acompaña a todos los invitados, las invitadas que se llegan acá por el set y todas las novedades, todos los cambios también que van a ver por acá. Próxima semana es Semana de Cambio. Ustedes ya saben que Semana de Cambio trae muchas novedades. Entonces no se pierdan, síganos en las redes sociales para poder estar por dentro de todas las novedades. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!